Amigos y amigas es un gusto de tenerlos aquí a todos si eres nueva o nuevo bienvenidos a mi canal amigos y amigas tengo días que no los miro he andado súper ocupada para los que no me conocen y para los que son nuevos o nuevas aquí yo ya les he platicado que yo trabajo para una tienda pública pues una tienda claro verdad pero vende cosas para el público pero en estos días son los días festivos y está de locos así que me ha tomado bastante de mi tiempo y luego que me tengo que levantar súper temprano ahorita comparado a otros días que me levanto me levanto súper temprano porque tengo que arreglarme luego me tengo que llevar a mi niño a la escuela dejarlo pues antes de irme al trabajo y cuando llego llego bien cansada dicen que el que madruga dios lo ayuda pero muchas de ustedes ya me han dicho aquí que no el que madruga anda desvelado todo el día eso sí salgo más temprano pero llego a la casa con un sueño y luego ya saben que ando súper ocupada también por la Naomi que yo para los que no saben yo le doy clases aquí en la casa y hemos estado estudiando todo se juntó la visita de mi mamá ya ven para los que no saben mi mamá estuvo aquí de visita y pues nos la pasamos súper a gusto nos trajo a todos regalitos pero bueno ya hay que pagarle hacerle a loco porque yo sé que todos de seguro han de estar mirándome mi cabello que creen que si me animé me animé a cambiarme el color del cabello no sé si les gusta que piensan ustedes de este color se les hace feo como me miro no sé díganme ustedes en los comentarios les gustó o no les gustó y si les gustó pues bueno y si no pues ni modo porque ya ya no tenemos nada ni otra otra opción de qué hacer verdad pero pues bueno a mi esposo le encantó eh al déjenles digo una cosa pues miren llegó mi mamá y ya saben que el día festivo el día de dar gracias estuvo aquí conmigo vino platicamos comimos pues me levanté anduve haciendo esa fue otra cosa que anduve bien ocupada porque sea como sea aunque no es una comida muy grande pero de todas maneras anduve no ocupado comprando las cosas cocinando preparando la casa un poquito para cuando le llegue a uno la visita pues estaba ese día con Sara y le dije a Sarita pues tráemela no para que venga y coma y si invité a Noé y luego le dije a Noé que invitar a David yo a Abby y a Lidia no las invité porque yo sabía que Abby andaba enferma y pues como que han pasado muchas cosas media raras en estos días verdad y pues yo sabía que no iban a poder venir así que ni siquiera hice el intento de invitar invitarlas y luego pues iba a hacer algo súper chiquito a Noé algo me contestó de que no podía pero ya miré el vídeo donde andaba comiendo por ahí en la ciudad así que yo creo por eso no pudo venir él pero de todas maneras vino mi mamá la trajo a Sarita comimos aquí no les grabé nada si les puse un vídeo de las comidas que hice pero no les grabé nada de ese día porque mi mamá andaba mi mamá como hay veces que jugueteamos dicemos que tiene nariz como ella misma juguetea dice que tiene nariz de perro mi mamá todo lo huele todo absolutamente todo así que la contaminación a ella le hace bastante daño y ha sido una de las cosas que toda su vida ha sido así el perfume no puede usar uno perfume porque luego luego se marea le empieza a arder aquí y pues no pudo no pude no pude pues grabar porque andaba bien enferma ella de eso y un día anterior parece que no había podido dormir casi por la misma alergia o eso que le causa a ese la contaminación y pues no no grabé no quise se miraba en su carita que andaba bien cansada y pues dije no ni para qué molestarla que al cabo que ya la oyeron en la en la cómo se llama el jueguito ese que me hizo mi niño ya y la oyeron que platicó un ratito y lo aconsejó pues más les dijo sus verdades no algo algo así pero bueno así es mi mamá amigos también otra cosa ando súper atrasada en los comentarios discúlpenme se los voy a contestar ya en cuanto pueda esperemos que ya en unos días empiecen a bajar un poquito las horas en el trabajo y pues ya me me acomodo un poquito más este es mi primer año que les estoy he estado tratando de grabar vídeos nunca había tenido un día festivo ya ven que empecé en marzo del año pasado de este año así que nunca había tenido días festivos y al mismo tiempo tratar de grabar vídeos así que está bien difícil yo creo que para el siguiente año si el eterno me lo permite y todavía estoy aquí con ustedes grabarles en antemano para así tener a material para poderles poner durante el tiempo que estemos así súper ocupados en el trabajo otra cosa que ya ven ahorita me puse aquí dije les voy a grabar un vídeo cortito darles un resumen de todo lo que ha pasado la naomi ya ven que ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar si se va a permitir que tengamos niños en los vídeos o no así que hace ratito que iba a ir a la tienda iba a grabar un poquito y pero estaba así en el carro y la niña estaba atrás de mí y le dije mamita porque ya se estaba preparando ella para salir en el vídeo le dije mamita no puedes salir en el vídeo porque pues no sabemos si te van a nos van a penalizar o algo no nos van a dejar a que pongamos el vídeo porque aparece un niño y nada más me dice pero por qué le digo pues porque no sé las cosas están cambiando mi hija así que no puedo ponerte en el vídeo y dice qué tal si les decimos que soy una teenager una adolescente anda tratando la naomi de encontrar modos y formas de ella meterse en los vídeos para poder no sé por qué le gusta pues ustedes saben que los que la conocen y los que han mirado vídeos anteriores a ella le encanta la cámara y si hablar español me imagino que aquí estuviera hubiera estado todo el tiempo queriéndoles platicar algo porque es bien platicadora pero pues ahorita no se puede aunque me aconsejo ella ver por qué no le decimos que soy adolescente así para que me dejen estar en los vídeos le digo no estás tan fácil así de echarles mentiras amor pero pues bueno ya cuando si el cuando llegue en primero de enero parece que se va a saber qué es lo que va a pasar bien qué es lo que se va a permitir qué es lo que no se va a permitir si de repente digamos que aparecen cosas del niño en un vídeo y lo trata uno de monetizar y no se lo monetizan o se lo bloquean de ciertas formas o youtube se lo pone como para niños entonces ya vamos a saber más adelante que pues no se permiten los niños en los vídeos pero ojalá y no sea así el caso y nos permitan tenerlos porque a ella le encanta todo esto pero miren a los que han estado mirando mi mamá alguien le dijo en los comentarios que si Sara era la hija preferida porque le dio la pulsera que estaba más bonita pues mi mamá nos trajo pulseras de todas esta fue una de las que me tocó a mí miren nada más qué detalle tan bonito está hermoso azul a mi niño le dio una y se me hace raro que mi niño en serio si la ha traído puesta se me hace raro pues que un muchachito de su edad se haya puesto pues algo así pero digo el detalle que se toman para hacer todo esto se me hace tan bonito y de donde es mi mamá hay mucho huichol o son los que hacen pues este tipo de trabajo y miren hermoso que hacen como se toman tanto tiempo pues de meter bolita por bolita en los filitos y hacer todas estas dos diseñitos esta es la mía y esta me tocó a mí yo sé que porque mi mamá le dijo a Sara que le había gustado la otra porque tiene florecitas de seguro ya saben que a nosotras todo lo floreado nos encanta así que esta me tocó a mí y esto es de mi niño pero pues yo uso las dos a otra cosa que nos trajo nos trajo dulce que nos hizo mi papá de dulce de mango verde ay esta cosa está sabrosísima como dijo mi cuñada el otro día que es beef jerky de mango porque se mira así como lo hicieron se mira así como una mi papá lo aplastó y pues se mira como algo así miren como beef jerky pero cuando lo prueba uno un sabor ácido a mango a los que han comido mango se me está haciendo algo de la boca mango verde sabrosísimo que está y lo dulcecito lo acidito complementa riquísimo está riquísimo este dulce así que aquí está mi dulcecito rico que me trajeron ay huele sabrosísimo lo tengo que cortar en pedacitos y yo creo meterlo al refri pero bueno miren esta fue otra de las cosas que me trajo ustedes me miraron en el vídeo con el ramón mi hermano ramón que traía un azul esa se la dio mi mamá para para su esposa o para su hija para el que quiera usarla pero dijo ramón que él se la iba a poner es una bata para los que no me no alcanza a mirar no es blusa es una una bata que está bastante miren las flores le llegan hasta abajo así que está la larguita eso se me figura que estaría pues rico para ponerse a lo mejor sobre un con un cintito o algo así pero miren nada más el detalle de estas flores tan bonitas pues el tiempo que se han de haber tomado para hacer estas florecitas hermosas verdad a mí me encantó le digo a mi mamá pues ésta queda un poco con mi pulsera con esta pulsera y luego pues también está porque tiene naranja dito tiene rojito el negro le digo está muy bonita así que a ver qué día uso ésta se me hacen hermosas pues el detalle y todo el tiempo que se toman pues para hacer eso pues bueno mis amigas y amigos me da tanto gusto de que todavía estén aquí como siguen mirando se siguen suscribiendo en ratitos digo pues qué está pasando se siguen suscribiendo y pues me da alegría pero digo pues todavía no les he ponido casi contenido muchísimas gracias a los que se han seguido suscribiendo muchísimas gracias a todas las que me han seguido desde hace tiempo desde que empecé que las quiero mucho como les digo discúlpenme les voy a contestar sus comentarios ustedes saben que las quiero muchísimo he mirado a lucia leído algunos comentarios de repente cuando ando en mi lonche o mi break en el trabajo pero mi internet en el teléfono es horrible así que no no las he contestado pero muchísimas gracias a todas todas las que me han comentado las quiero mucho y los quiero mucho y gracias por seguirme apoyando y pues muere miren ya les voy a decir la verdad no me pinté el cabello y creo que ya sabían todas que no me pinté el cabello rojo todas yo les pedí su opinión aquí que me dijeran qué es lo que debería de hacer para porque mi esposo quería que me pintara el cabello rojo y todas yo mire que la mayoría de votos y les hago caso la mayoría de votos decía que no que no me lo fuera a dañar porque el vivan a tener que extraer todo el color iba a durar cinco horas me dijo la señora para hacerme el trabajo y dije no me va a echar a perder mi cabello y ya ya con me imagino que ya no me quedan muchos años de que mi cabello esté así tan negro pues así que dije no le voy a dar gusto a mi esposo pero también pues me lo voy a le voy a cambiar a lo que él quiere pues a darle gusto a él pero al mismo tiempo me voy a cuidar yo y algunas de ustedes me sugirieron mary b parece que me dijo que y otras de ustedes que fuera y buscar una peluca y que me pusiera una de esas para pues como quien dice darle gusto a mi esposo y pues eso es lo que hice fui me compré una peluca y me la puse hasta ahorita todavía no me la he acomodado muy bien apenas la agarré hace un rato así que todavía me estoy acomodando a ver cómo se cómo me la acomodo de aquí de enfrente pero ahí está miren mi cabellito mi cabellito negro está todavía así que no me lo voy a cambiar me traigo traigo mis trencitas no me lo voy a cambiar y no me lo voy a cambiar porque algunas me dijeron después de eso que tuviera cuidado con eso y luego también no me quedan muchos años ya en cualquier ratito me van a empezar a salir mis canas así que cuando ya me salgan mis canas pues voy y me lo cambio ahora sí de color a a colores a diferente color pues ya rojo el que sea que al cabo que de todas maneras pues ya se le va a salir el color naturalmente con mis canas así que amiguitas no me lo voy a cambiar el color mi cabello se va a quedar negro así hasta que el eterno me lo permita y por mientras pues una peluquita como les pareció díganme si les gustó si no les gustó mi esposo ahora anda como me miró con este dijo me gustó la la dijo cómprate una gris ahora de puro gris gris así que qué les pareció mi peluquita les gustó o se mira como que es de mentiras pues ustedes díganme en los comentarios y luego ya me dicen les voy a poner una también que me puse como color una foto pues de una color así esponjada color así como como se llama güera no sé cómo se dice pero pues bueno me dicen si les gusta también pero yo pienso que está bien así le doy gusto a él y luego yo me quedo con mi cabellito negro que tanto me encanta y que tanto les gustan mis hijos y parece que a ustedes también les gusta así que díganme mis amigas les gustó no les gustó bueno muchísimas gracias por venir a verme ahorita un cortito vídeo nada más para saludarlas las quiero muchísimo todo a todas a todos a todos y a todos los que se han suscrito gracias por estar aquí conmigo adiós besotes a todas y a todos